hola mi gente mi gente cómo están espero que estén bien solo le quiero hacer un videíto bien pequeño para esta noche porque quiero que duerman con risa que la pasen bien entonces le voy a dar un vídeo de los fones yo sé que ustedes ven el vídeo que yo hago hay inglés y también se ríen que porque conmigo aprenden inglés también pero hoy le quiero hacer otro videíto en español de lo de la reacción de los fones entonces vamos para allá ok espero que se rían mucho y que lo disfruten nos vemos la próxima bye ok aquí estamos aquí estamos vamos para allá entonces disculpa por el ángulo de la cámara es que no tengo la mesita adelante ahora la tengo aquí en la pierna entonces vamos a ver vamos a ver el vídeo ok aquí vamos para que la pasen bien el reto es que no se rían ok yo tal vez me puedo reír yo yo sí me puedo reír te molestaría si cuelgo un póster en tu ventana es de mi mamá está perdida ay mis hijos adelante oh mira lo que hizo mira mira lo que hizo mira no no pueden hacer eso hasta yo sé eso no le pongan me clavo en la ventana mira se va a romper anda pero esta borracha o tan borracho los dos déjame explicarle esta un poco porque tal vez no entienden le toca y la persona ok 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 déjame explicarte déjame explicarle esta un poco más entonces aquí le están tocando la puerta pero entonces tienen como una alta voz que suena como disparo entonces el chamaquito el chamaquito cree que le están tirando tiro y mira se cae y qué es y qué es y qué es son pantalones ay pero los pantalones corren pero está pasado el chamaquito está pasado ok pero ustedes saben ya ustedes saben que cuando ven un lazo así esto nunca nunca termina bueno esto pero es como un personaje de anime hay pero ese se murió vamos a verlo de nuevo ese se murió se murió ese mira mira ese borracho está borracho está borracho está y mira la cabeza enterita por la ay mira ese mira ese ese como los primos míos ese como los primos míos que nunca aprenden nunca aprenden mira le pasa una vez y después le vuelva a pasar la segunda y la tercera y la cuarta siempre le pasa mira mira hay que feo el gato de verdad pero aquí hay muchos vídeos de gatos a mí no me gustan los gatos no sé mejor me gustan los perros ok pero el chamaquito tiene un alato bien un alato tiene se está subiendo por ahí con un alato hay pero hay pero Pero con tanto espacio Todavía, todavía chocan Siempre va a pasar Siempre va a pasar Siempre va a pasar Es el otro primo mío también Que nada bueno pueden tener Escalera no la pueden tener Porque se caen Pared no la pueden tener Porque la cabeza se le va Vamos a verlo, vamos a ver Oye Oye Veamos este caso Ok, vamos a ver Vamos a ver Con el perrito, ok Pero que, eso no se pasa Ay, vean Iba a decir Ese perrito se ve medio raro Y cuál es este El arcángel de Walmart Un poco más grande Que el arcángel perro ¿Qué es el arcángel perro?